bienvenidos al canal gente como andan hoy estamos ante el último vídeo del año como ustedes están viendo el último vídeo del año va a ser con un juego porque me parece más correcto antes que estar hablando solo y que no tenga nada más y nada menos diversión entonces prefiero esta vez hacerlo con un gameplay de fondo para despedir o mejor dicho cerrar este año la verdad que un año espectacular con muchas alegrías en la plataforma donde hago directos que es todos los días el enlace si no recuerdo mal está en la descripción chequearlo y bueno acá en youtube estamos constantemente haciendo vídeos 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 así que me pone demasiado feliz gente sabe la cantidad la cantidad de mensajes y la cantidad de visitas que tenemos en los vídeos constantemente no así que eso está muy 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 good y tengo muchas cosas pensadas para el año entrante así que bueno vamos a esperar que cargue esto cuando quiere el juego obviamente pero muy contento y eso pasó una una finalización de este año lo que es igualmente hay dos vídeos más hoy uno a las 21 15 y otro 22 15 hay dos vídeos más hoy así que nada hoy no descansamos hoy seguimos con la serie de promos ya estoy grabando más vídeos ya tengo más vídeos grabados partida encontrada así que bueno a ver qué mapa nos toca para despedir este año hacen bueno estoy usando otro personaje distinto en esta cuenta en esta cuenta hola entonces bueno vamos a ver cómo nos va lo que sí les pido disculpas realmente sí les cuesta hablar hoy pero bueno eventualmente ando resfriado chavales f por mí así que está bien pero bueno eso les recuerdo que todo lo de ese vídeo y directos no directos en youtube pero hay directos si no recuerdo más está el enlace en la descripción así que bueno vamos a ver oye lindos compañeros toco fíjense o sea linda linda cuestión miren un killjoy un sage un fade un chamber para disparos de lejos y hay que ver qué piquea el compa este 2 el s2 cuidadito con letras que tienen chino no sé qué significarán pero cuidadito es que hay cada gente se pone cada cada nombre pero de verdad se pone cada nombre rarísimo a lo me di cuenta bueno ahí está ya puse el enlace de lo de tweets pc lo tenía puesto ya pero ahora ya lo tengo puesto así que vamos para allá se eligió finalmente una jet vamos a enfrentarnos a un brimstone un fénix cadisteis chamber bueno y además gente este año ha sido de locos por la cantidad de cosas que hubo realmente pasó un montón de cosas acá en twitch y youtube muchas cosas positivas hicieron muchos cambios apostamos mucho por un lado y eso me está gustando la verdad yo pido disculpas a todos los que están digamos en esta plataforma que están viendo el vídeo pero lamentablemente gente yo no puedo hacer magia la plataforma no hay cambios por el momento y además me gusta mucho como es la otra plataforma para emitir directos yo pido disculpas a todos pero realmente uno tiene que hacer lo mejor para uno mismo entonces uno tiene que hacer lo mejor para sí mismo y tiene que ver que cuáles dos cosas que mejor no entonces por ese motivo decidí balancear decidí pensar decidí analizar y y me quedé con twitch como plataforma directos igualmente los próximos días voy a hacer un vídeo solamente para mitad de mes y explicando un poco más acerca de eso lo que vamos a hacer este año y demás lo que sí tengo un montón de vídeos ya grabados de los directos o sea ustedes no se preocupen que los que no pueden ver los directos los directos están todos los días a partir de enero van a estar resubidos así que eso os encontraré sigo yo uno marcado los atraparemos gracias bro muchas gracias muchas gracias me gusta como me gusta mucho como defendió saje ahí como me cubrió como me cubrió muy bien la saje bro o sea fue muy bueno recargando porque la hizo muy bien me defendió muy bien y me cubrió muy bien ahí y eso como les decía gente este es un año un año para mí muy loco por la cantidad de cosas que me pasó acá en esta plataforma y realmente si nos podemos analizar y pensar para el año que viene va a ser un año yo creo que más épico por la cantidad de cosas que voy a grabar es otro site o sea por la cantidad de cosas que que vamos a grabar son 365 días yo voy a grabar más vídeos que eso a ver si lo tiene el chame anda un poco tímido granada en posición granada desplegada queda un enemigo solo queda un jugador uy se quemó por el fuego ahí te va a entrar eh tranquilo puede ser que rote rompe la puerta rompe la puerta quedan 30 segundos spike plantada y va defúzale defúzale buenísima buen intento buena 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 increíble y eso gente o sea la intención de este año va a ser hacer más de 300 vídeos es decir 700 porque la intención va a ser hacer todos vídeos diarios y más estar todo directos y además así que muy contento con apostar muchísimo aquí ya sé que no no me da tan bien que digamos no hay tantas visitas pero me agrada me agrada yo soy una persona que a mí me gusta poner hacer vídeos me gusta mucho y eso me entretiene ahí la cae espera 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 que no se acaba con ello enemigo a la vista en B recargando acaba con ello enemigo asesinado bienvenido al infierno Ay, que cagada esa, viene igual Saje. Y la verdad que la gente voy a seguir apostando, voy a hacer más cosas, más series, la intención es que más adelante se pueda hacer más series en el canal, esa es la idea en sí. Ahí nervioso. ¿Lo hace? Tente, tente una Q. Muchachos tienen que entrar, eh. Me gusta como los dos son mis dos sobros. Uy, Chamber. Está más durito que el sobro. Hasta por atrás le venía, no sabía el pobre. Eso, eso se nota muchísimo. No, no es el lag, amigo. Bueno, es el lag también y además al mismo tiempo lo malo que sos. Lo malo que sos. No tengo ulti todavía. Y bueno, la verdad hicimos un balance muy positivo. este año con muchas cosas positivas. No me pasó nada malo, eso es lo bueno. No me pasó nada malo aquí todavía. Es decir, no me juraron todavía ni en Twitch. En YouTube de a poquito la imagen se fue limpiando. Así que muy contento con eso, ¿no? Acaba con ellos. Varios enemigos. Es full, full. Lo otro lado. Sigo esperando. Los atraparé. A ver. Definitivo. Se los marqué todos. Se los marqué todos. Granada desplegada. Con molestar a Brim ya está. Malísimo ulti. La ulti tiene que haberla esperado. Buena, buena. No, pero yo era la última rodilla. Bueno, vamos para acá. Muy contento, gente. Porque la verdad que furan y no me furan todavía en Twitch. Muy positivo con las cosas que están pasando allí. O sea, ustedes saben bien que... Al estar, digamos, en una plataforma emitiendo contenido variado, está bueno. Es divertido. Emito, o sea, lo que ustedes ven acá es lo que emito. Euro no. Bueno, Euro muy de vez en cuando. American. El Tumble. Pero entra, compi. Entra, echame. Es que de verdad, amigo. Son medio manquitos los tipos. Están todos tocados, amigo. Ya sé que la cae yo. Tenía que haber ido a buscarla. Tenía que ir a plantar, pero... A mí me gusta ir a... A rusher. A mí me gusta ir a rusher. A ver cómo lo hace el tipo. Porque va a ser muy raro al entrar. Uno menos. ¿Soy yo o alargué el tipo? Quedan 30 segundos. Te mata el que va. Madre mía. No os preocupéis. Mis bots son inofensivos. Solo para que... Vamos. Es que... El otro lado, el cachito... Cachito de... ¿De cómo se llama? Que lo ayudan los tipos, ¿eh? O sea... Hay uno solo que cargara la partida. Ahí está lo que se dio la palabra. Hay uno solo que cargara la partida, amigo. Muy loco eso. Solo uno. ¿Dónde estás? Está tío mal. Espera, compa. Tranquilo. Bienvenidos al infierno. Tani, rota, rota, rota. Varios enemigos en mí. Acaba con ellos. Bloqueando el infierno. Tenemos ahora. Muy definitiva lista. ¡Qué buena pesadilla! Aguantad. Acaba con ellos. Tenemos ahora. Solo queda un jugador. ¡Ay, qué cargadón! ¿Cómo estamos jugando esta partida, eh? A ver si no van a ganar, pero... Hay que ir juntos, eh. Son dos más y ganamos la partida. Puede ser que quede primero. Rarísimo. Espera, espera, espera. Júrame, bro. No van a pooling, pedo. No van a pooling, pedo. No van a pooling, pedo. Solo queda un jugador. Queda un enemigo. A ver si lo hace. Somos dos tipos cargando la partida de nuestro lado, ¿viste? Bien, sage, bien, bien. Somos dos tipos cargando la partida, o sea, haciendo cosas, y lo demás es que no. Somos dos tipos cargando la partida de nuestro lado, pero nadie es inmune a ti. Escóndete bien, abuelete. Igual, con feo, me está yendo bastante bien. me equivoco es malisimo juguete, juguete volve para atras, volve para atras se acabo la tonteria por que te mataste en mi xd pero entran, es que de verdad, mis compañeros son medio horroritos no entran, boludo al decir por lo menos vamos gente vale, es que tengo booty esperan que me lo atreves a darle eso, comba Sigo esperando, nos atraparemos, nos hemos soltado la Spikes. No, man. Spikes soltada en A. Acaba con A. Ganaron, así que bueno. Nos despedimos con una derrota aquí. Duele mucho, eh. Duele mucho. No sé si la A puede hacer esta. Bueno, están adelantando mucho. Aquí. Arriba, Sages, arriba. Quedan 30 segundos. Bot de alarma hizo. Sage muerta. Enemigo. Un jugador. Spikes soltada en A. Bienvenidos al infierno. Los defensores ganaron. No llegas, pero bueno, viene igual. Muy complicado si tenés un team que no... No sabe, digamos, de mecánicas. Y se notó muchísimo. Se notó muchísimo que no sabían de mecánicas. Pero bueno, gente. En fin, terminamos el año de la mejor forma. Entre comillas. Y nos vemos... Más tarde con dos videos más, ¿sí? Nos vemos más tarde con dos videos más. Chau, chau.